hola qué tal vamos a realizar el ajuste de gomperts pero con eViews y también hablaremos con el solver de excel aquí tenemos los datos de los fallecidos desde el 5 de marzo hasta el 12 de mayo para el caso de españa 69 observaciones entonces lo copiamos incluyó también el rótulo control c y teniendo en mente que vamos del 5 de marzo al 12 de mayo abrimos entonces y virus y vamos a configurar la estructura de los datos archivo nuevo datos diarios en este caso empezamos entonces primero con el mes curiosamente es decir 03 del 05 del 2020 y finalizamos bueno los datos finalizan exactamente hemos dicho por mayo pero podríamos poner simplemente alrededor del octavo mes digamos primero sería 12 11 10 octubre 01 2020 como los tenemos en ram tenemos en la memoria ram tenemos entonces que irnos a quick en quick podemos hacer esto grupo vacío subimos porque tiene incluso un rótulo control v y ya tenemos los fallecidos la gráfica de ello rápidamente nos muestra el volumen de estos fallecidos y recuerden que en el caso de ya de eViews podemos hacer incluso un recorte para tener una mayor a mayor aprovechamiento de la pantalla ahí empiezan a verse las las imperfecciones que antes no se veían bien entonces lo podemos grabar freeze congelar name y queda como un objeto en el caso de eViews ahí está en cualquier momento podemos ir a él ahora bien pusimos más observaciones que las observadas porque queremos pronosticar estamos con mínimos cuadrados no lineales en el caso de wikipedia uno puede consultarlo ahí está es una función que está determinada por tres parámetros a b y c el parámetro a da la altura aquí está vean ustedes cómo va subiendo en variaciones a a a ceteris paribus si en cambio variamos b pasa de izquierda a derecha la función y si variamos c que es la tasa de crecimiento tenemos una tasa de crecimiento suave en verde y una tasa de crecimiento más acusada en azul entonces tenemos esos tres movimientos altura izquierda a derecha y el crecimiento propiamente de la función hay una serie de propiedades que ya hemos comentado en otro video y el objetivo ahora es intentarlo hacer en eViews entonces ya lo he copiado esta es la forma que podemos escribirla en una pc esta que tenemos aquí esta ecuación de gomperts y bueno una vez que hemos hecho eso una vez que tenemos esa ecuación podemos pasar entonces a eViews y directamente ponemos el S es la facilidad que tiene y ponemos los fallecidos así los pasamos para acá o los escribimos como se quiera igual escribimos la función y en lugar de poner este coeficiente ponemos una c un 1 el exponencial es el número neperiano o sea que no hay que tocar nada ahí después acá tenemos que poner otra vez c2 sustituimos ese es coeficiente 2 por b y por último el coeficiente 3 bueno en realidad era c el tiempo no lo hemos hecho así que copio esto ctrl x y genero el tiempo el tiempo simplemente time arroba igual arroba 30 y ya se generó vean ustedes 1, 2, 3, 4, 5 así hasta en este caso que tenemos 10 1 de octubre que son 210 observaciones si queremos ver nuestros datos siempre lo podemos hacer con control como grupo y ahí están el tiempo y los fallecidos desde luego solamente tenemos datos hasta el el mes quinto es decir mayo 12 de mayo del 2020 con 26 casi 27 mil muertos son los muertos acumulados los fallecidos acumulados bien ahora sí copio lo que tenía en memoria ram y ya tengo el tiempo entonces puedo hacer esto enter y ya tengo con mínimos cuadrados no lineales tengo una estimación me gustaría hacer una comparación porque sí que calcule ya los los coeficientes para estatística y para el caso de estat para que vean un poco la comparativa a la derecha está los coeficientes para los mismos datos en estat y en estatística recordar que el punto de inflexión en la primera es el punto de inflexión a que me estoy refiriendo con el punto de inflexión me estoy refiriendo a esto precisamente el máximo en la en el caso de la curva epidémica recordemos que es importante tener en mente que cuando estamos hablando de esta curva roja es la primera derivada de la curva epidémica la curva epidémica no sé si aquí la la puse déjenme ver la curva epidémica es esa función que parece una S le llaman función sigmoide por sigma que es una S sigmoide y en este sentido esta función sigmoide su primera derivada es precisamente esto que tenemos aquí el punto de inflexión de esa función sigmoide que parece una S es decir lo que teníamos por acá déjenme achicar esto esta función sigmoide que tenemos aquí y que se aprecia creo que más bien aquí en la parte derecha ese punto de inflexión que tenemos en esta parte queda determinado en esta función original de Gompertz queda determinado precisamente por el ratio de B entre C es decir si nosotros estamos con esta tasería este entre este sin embargo al ser la función original que tenemos acá hay que aplicarle fíjense ustedes el logaritmo a B logaritmo natural de este entre C porque estamos utilizando la función original de Gompertz luego hay una función un poco diferente que es esta que estoy exponiendo acá vean ustedes que ahora los exponentes se está exponenciando B menos C por T veanlo en cambio aquí lo podemos comparar estas dos en cambio la original que está en amarillo ahora mismo es menos B por el exponente de menos C por el tiempo entonces esa pequeña diferencia nos muestra estimadores o parámetros ABC diferentes estimadores en estricto sentido en este caso estatística nos da la misma el mismo punto de inflexión pero con base o en base a estimadores ABC C diferentes por eso es que el punto de inflexión simplemente es B entre C ya no es el logaritmo de B entre C sino es B entre C en el caso de IBIUS tenemos estos estimadores y ahora tenemos entonces el logaritmo de 10 entre 0.07952 que por cierto la tasa de crecimiento en los tres modelos es exactamente la misma y el nivel máximo de casos 27.847 es básicamente el mismo entonces el punto de inflexión se sitúa en 30.8 en los dos primeros y en IBIUS en básicamente 29.8 ahí es donde va a estar el máximo de los casos diarios que es la primera derivada de la función original bien voy a regresar a IBIUS y entonces puedo ver ahora la gráfica de el residual que está en azul de los datos observados que está en negro y en gris están los datos estimados vean que la estimación es bastante buena de hecho ya no los decía esto el los valores de criterio de Schwartz con 13.96 la R cuadrada con 99.9% el criterio de Han and King 13.90 y el de Schwartz 13.96 estos tres criterios voy a utilizar solamente de Akaike nos van a servir precisamente para ver la bondad de este ajuste e incluso podríamos compararlas con otros ajustes que tengan menos observaciones porque precisamente Han and King Schwartz y Akaike ponderan los grados de libertad es decir el número de observaciones menos el número de estimadores que se están proyectando entonces bien ahí tenemos incluso podemos trabajar aquí mismo en el caso de Eviews podemos decir que se puede hacer la creación del 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 pronóstico fallecidos F le decimos está bien ok ahí está la proyección e incluso nos pone la desviación estándar que es algo también interesante y que se agradece y decimos que podemos calcular los casos diarios de forma directa generar en el caso de Eviews es Gen NR en Stata es Gen que es generar fallecidos diarios como la primera diferencia de en este caso fallecidos no importa las mayúsculas y las minúsculas en el caso de Eviews en la consola ahí está y vamos a generar también para comparar los fallecidos diarios estimados HAT igual a la primera diferencia de fallecidos F cerramos Enter y ya tenemos FDFDH los comparamos abrimos como grupo y vamos a ver la gráfica en este caso una gráfica que se estila sea mixta combinada líneas y barras y ahí tenemos pues para el caso de España los fallecidos diarios y los fallecidos diarios estimados FDH vean ustedes que el punto máximo lo habíamos comentado era más o menos por el día 30 y en este caso observen vamos a ver aquí en qué mes vamos a modificar un poquito esto ahora nos aparecerá el menú contextual y ahí podemos cambiar un poco el formato de las de los en este caso del eje vamos a ver que lo ponga en día mes y año si aplicamos eso tenemos ya abajo el mes y los años podríamos ponerlo en este formato también me parece todavía mucho mejor entonces esto sería más o menos el máximo aunque lo podemos ver ya con los datos en particular yo lo hice en su momento lo expliqué en otro video con Matcat para determinar el día exacto pero aquí incluso podemos hacer esto aquí si nos ponemos encima nos dice el punto máximo pero que insisto matemáticamente lo podemos determinar con la primera y segunda derivada es el 4 y yo recuerdo que era el sí el 3 el 3 de abril punto máximo ahí está este sería el punto máximo en el caso de la línea negra y tenemos en las barras precisamente 950 en ese en el caso observado los fallecidos observados pues ahí tenemos entonces la forma de calcularlo ¿de acuerdo? bien podríamos seguir analizando esto pero bueno esta es una forma rápida de calcular mínimos cuadrados no no lineales en ibius de hecho si ustedes observan con cuidado la estimación vamos a congelar y a ponerle un nombre ahí está ustedes pueden ver esto que si corremos otra vez la regresión en estimación ustedes pueden ver nls y eso se refiere precisamente a mínimos cuadrados no lineales y también puede aplicarse este tipo de ls a modelos arima ya lo hemos hecho ok dicho eso visto que además las t calculadas no se aplican de forma tan directa en el caso de mínimos cuadrados no lineales por eso tenemos que hacer uso del r cuadrado y sobre todo de los criterios de Akaike Schwartz y de Hanan King y aquel que minimice más este valor pues es el que tendría una mayor una mejor estimación aquí nos dio en Akaike 13.86 podemos jugar con restringir o mover el número de observaciones en el sentido de esto también lo quisiera guardar pongo nombre directamente ecuación 1 y decir que podemos jugar en el siguiente sentido aquí tenemos los fallecidos quizás convendría ponerlo esto en barras para que se observe más por qué conviene a veces poner esto en en barras porque ahí se van a observar de mejor forma las los puntos atípicos que quizás en la línea no se aprecie del todo bien la verdad es que aquí en el caso de los datos de España se ven muy muy bien comportados sería complicado decir que que no se no se tomaran en cuenta algunos algunas observaciones pero podríamos jugar vean ustedes que aquí de esta observación a esta crece bastante pudiera nada más tomarse desde aquí en adelante y por tanto el número de observaciones se recorta en 16 solamente que el detalle está en que tendríamos que contarlas desde aquí desde la última observación que es el el 19 de enero febrero marzo abril enero febrero marzo abril ajá y yo tenía entendido que teníamos hasta el 5 de mayo déjenme ver si ahí está ya decía yo teníamos creo que hasta el 12 12 mes 12 digo día 12 mes mayo ahí está y podríamos recortarla sin tomar en cuenta estas 16 entonces tomaríamos desde aquí hasta acá esas serían las observaciones cuando digo que recortar no recortamos las últimas sino solamente las primeras ahora bien también se cuenta se dice que las siete últimas observaciones pues no son siempre muy significativas pero creo que son todavía mucho menos significativas estas primeras observaciones porque son registros que a veces no se asientan en el día correcto y esto va causando una serie de sesgos entonces hay que jugar con eso porque determinado B podemos determinar A de hecho en estricto sentido B el parámetro B que hemos visto anteriormente es multiplicado por el número neperiano es decir por 2.7182 y determina el número de casos máximo es decir casi multiplicado por 3 de tal forma que si nosotros asumimos que el número o el nivel de casos de los primeros casos que determinan A B digamos que los ponemos en 10.000 esto multiplicado por 2.7 o 2.7182 nos va a dar el nivel máximo es decir el parámetro A en este caso cerca de 27.000 fallecidos pero claro hay que determinar B primero entonces ¿cuál es B? bueno una una cuestión es ver la concavidad que existe a una concavidad que no se aprecia en los primeros días ¿de acuerdo? y que además esa concavidad puede estar contaminada si existen puntos atípicos o subregistros etcétera etcétera determinar B es un poco el el quit del asunto bien dicho eso voy a pasar a hacer lo mismo en Excel y veremos que se puede calcular ahí también bien salvamos aquí y esto lo mandamos a la descripción del video le ponemos si les parece Converts de España hasta recuerdo que era hasta el 12 de mayo bien aquí tengo una carpeta que se llama COVID ahí está bien vámonos entonces a Excel y aquí en Excel tenemos ya los datos de los fallecidos ordenados tenemos el tiempo tenemos A, B y C y recuerdo les recuerdo que tenemos la función de Gumpers escrita de esta forma bien dicho eso entonces ponemos aquí en 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 el estimado FH esta función veanla con cuidado más el parámetro A que está en C2 y que le ponemos F4 aquí le ponemos F4 para mantenerlo fijo F4 ahí está con dos signos monetarios y aquí exponencial de B que está en rojo aquí está en la B en la D2 también le aplicamos el F4 para fijarlo originalmente pondría se pondría así y después F4 y luego exponencial de menos C por el tiempo ahí está en morado E2 que es C por el tiempo ponemos cualquier cualquier número en este caso le puedo poner 2000 puedo poner uno aquí le puedo poner aquí también uno son los los estimadores iniciales y copio esto hacia abajo lo copio ahí queda ¿no? y después lo que hago es ver la diferencia entre ambos entre el fallecido y el estimado y me queda esto lo elevo al cuadrado porque es el error al cuadrado obtengo la sumatoria que en este caso la obtengo aquí ahí está la suma de todos estos errores una vez que obtengo ello este va a ser mi objetivo a minimizar de hecho es una una ecuación con restricción y en este caso una optimización en el sentido de minimizar la sumatoria de errores cuadráticos y me voy a solver que hay que instalarlos no está hay que instalarlo en el excel uno se va a archivo se va a opciones en opciones le va a aparecer complementos y en complementos uno va a tener que elegir el solver ahí de acuerdo entonces eso es lo que se puede hacer en el caso de aquí está solver lo activan etcétera ya lo tenemos bien entonces una vez que está activado me voy a solver le digo cuál es la celda donde quiero minimizar que en este caso es la E4 que tiene que cambiar A, B y C porque A, B y C son las celdas que determinan los valores de la columna FH la estimación y le digo hay tres opciones para optimizar en este caso es el modelo lineal simplex que se utiliza para ecuaciones para programación lineal problemas de programación lineal y este que yo lo desconozco totalmente bien entonces le damos resolver y aquí ya nos tiene una resolución vean que la resolución no es tan óptima bien ¿por qué? porque en este caso esperábamos un 27.000 aquí un 10 y aquí un 0.7 o un 7% esto depende mucho de los valores de inicio con los que se parte entonces lo que se se pide a veces es aplicar mínimos cuadrados ordinarios tener una vaga estimación o un acercamiento aunque sea sesgado de estos estimadores y calcularlo y calcularlo de esta forma entonces en este caso sé que son 27.000 que este es 10 y que este es 0.07 por cierto una cuestión de detalle todos son positivos en la ecuación se ponen también de forma funcional como negativos pero todos los estimadores son positivos ahora bien entonces ya con esto me voy a solver vean por cierto que cuando me acerco a los datos si pongo menos decimales para visualizarlo mejor incluso sin decimales en este caso se va observando que vamos llegando a algo más razonable vean ustedes la estimación aunque es al tanteo tiene ya más sentido de hecho la estimación propiamente dicha nos llega a 24.928 déjenme checar esto porque no me convence para nada veo que se están repitiendo esto lo voy a poner esto como como número lo tengo aquí los datos aquí están entonces como no me convence mejor los copio como valores no voy a hacer entonces lo pego aquí como valor ahí está ahora sí el máximo en el 12 de mayo es de 26.920 y aquí es 24.000 no se separa bastante entonces aplicar mínimos cuadrados ordinarios o algo un valor cercano o razonablemente cercano al valor real es decir no puede ser menos 27.000 tendría que ser 27.000 o 20 y tantos mil no puede ser menos mil este sino algo relativo a 10 o cercano a 10 y esto generalmente es una tasa de crecimiento que por tanto no será del 100% dicho eso entonces ahora sí nos vamos a solver datos solver ya tenemos todo en orden aquí está de acuerdo y ahora si le damos resolver y nos da vean ustedes este este dato nos dice no convergen los valores de la celda objetivo bien vamos a cambiar entonces el los datos si les parece vamos a poner aquí mil aquí pongamos 10 y aquí punto 0 2 y vamos a ver qué sucede solver resolver y tenemos vean ustedes nos da un 0 aquí lo cual no es para nada aceptable con lo cual tenemos que estar probando una y otra vez para ver cuáles son los valores que nos nos acercan más ahora bien aquí hay un 0 pero porque hemos resuelto lo voy a hacer por última vez con solve le voy a poner 27 mil ahora yo sé que esto es 10 yo sé que esto es punto 07 vamos a ver qué nos que nos sucede con eso solver ahí está la E4 y las restricciones ahí las tenemos resolver vean que nos da un 11 96 2% nos da pero nos da un A totalmente insostenible y razonable entonces bueno hay que hay que seguirlo haciendo en su momento yo lo hice esto con con números cercanos y si me dio algo más razonable pero esto es que hay que volverlo a intentar con estos números más cercanos aplicando quizás mínimos cuadrados ordinarios bien viene un problema más pueril el que estaba cometiendo y es que solver realmente debe de especificar que se está minimizando no lo había puesto así había puesto alguna otra cosa y se debe de poner el objetivo si se va a maximizar o minimizar o si se quiere obtener algún valor en particular y en este caso las restricciones lo voy a hacer de 0 ahí está que conste que la columna C ya se cambió son valores lo voy a revisar ahí está son valores el último era de casi 27.000 en efecto ahí está tenemos entonces que queremos cambiar la sumatoria de residuales al cuadrado o residuales cuadráticos y que estas celdas los parámetros A, B y C son los que queremos modificar y que queremos minimizar resolvemos y nos da 27.847 una B de 11.61 y una C que es el crecimiento de 0.079 con lo cual llegamos prácticamente a los mismos resultados que habíamos obtenido en el caso de Stata y en el caso de Ibius los pongo aquí para que lo veamos porque ya estábamos haciendo la comparación ahí está la comparativa pongo aquí el Solver y vean ustedes que es básicamente lo mismo por aproximaciones nada más aquí debo de calcular hemos dicho logaritmo natural de en este caso B entre C para ver el máximo y son 30.84 que es coincide con los que tenemos acá en la caso el que está desviándose un poco es el Ibius pero bueno no es realmente algo tan alarmante es casi 30 días así que con esto ya tenemos la resolución en Stata presentaremos posteriormente en otro video en estatística en Ibius en Solver en Excel e incluso lo trataremos de hacer esto también en Gretel entonces ya tenemos cuatro formas de hacerlo sabemos que el punto quisquilloso de todo es la determinación de B de acuerdo ese es el punto quisquilloso y ya hemos comentado algo sobre eso así que bueno creo que tenemos ya bastantes herramientas para poder calcular esta estimación tanto para fallecidos como para confirmados de COVID etcétera 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 a mí me sigue pareciendo Stata el más útil en este momento ¿por qué? porque podemos hacer varias iteraciones varias estimaciones a la vez con menos trabajo es más eficaz en ese sentido pero estos otros el Excel lo expongo porque no todos tenemos este programa de estatua estatística o Ibius y esto es importante tenerlo todos bien así que no se preocupen si que pueden llegar a resultados bastante buenos con el propio Excel e incluso a mí me gusta personalizar las gráficas muchísimo más en este tipo de programas ¿de acuerdo? ok pues le dejamos aquí hasta la próxima no se preocupen